Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a las aventuras de Noé, yo soy su amigo de Noé, ustedes ya me conocen, ¿verdad? Pues fíjense que desde ayer cuando agarramos la casa rodante, andamos como apaches, la verdad, típicamente así, literalmente como apaches, pues como típico apache, pues, por así decirlo Nos vamos para adentro de la casa, nos tardamos un ratito adentro y nos vuelve a ganar la emoción y volvemos a correr para afuera Y aquí andamos ahorita todos, miren, allá atrás pueden mirar a Ozzy, ahí está Ozzy, para acá anda Fanny, ahí está, y nadie sumó la cabeza Y por ahí anda Zaira también, todos andamos aquí adentro Les quería contestar unas cuantas preguntas de la casa rodante, ayer subí el video de que habíamos conseguido la casa rodante, se las enseñé, ¿verdad? Y me hicieron preguntas, cosas que yo creo en el video anterior no expliqué Y me, ay, ya iré en la privacidad, luego, luego a cerrarle a las cortinas, ¿verdad? Si quieren su privacidad, bueno pues, algunas preguntas que no contesté, o sea, cosas que no dejé bien claras en el video anterior Me gustaría contestarlas en esto, ¿verdad? Ahorita que estoy aquí, pues, porque para eso estoy, ¿verdad? Para contestar preguntas Pues miren, que Fanny, ¿de qué te ríes? De Ozzy Oh, se está riendo de la Ozzy, yo pensé que se estaba riendo de mí Bueno, me preguntaron, ¿no es? ¿Dónde se van a sentar las niñas? Porque miraron los dos asientos, el del conductor y el del copiloto Y aquí hay otro asiento, ustedes ya lo miraron ayer, ¿verdad? Miren, déjense los muestro Aquí hay otro asiento, este asiento que está aquí Este asiento tiene cinturón de seguridad, miren Nada más que creo que ayer en el video no se miró Aquí es el cinturón de seguridad Y allá del otro lado está el otro cinturón Ah, pues aquí ya va otra niña sentada Otra niña se va a sentar aquí en la mesa esta, miren Si miren esta mesa que está aquí Ayer no se las enseñé en forma mesa Porque Fanny la había dejado doblada Pero esta mesa tiene como dos banquitos de cada lado Que son acolchonados Pues aquí también tiene cinturón de seguridad Miren, déjenlo saco Ok, a ver, ¿dónde están? ¿dónde están? Bueno, están aquí abajo ¡Ay! Periódico Bueno, por aquí estaban, aquí los habían mirado Un momentito Déjenle la mano aquí Bueno, por aquí abajo están los cinturones de seguridad Tendría que sacarlos, pero tiene cinturones de seguridad Entonces todos podemos ir literalmente sentados y seguros Todos vamos a ir amarraditos, como quien dice Ok, pues bueno Otra cosa que me preguntaron sobre la casita esta Sobre la casita rodante Déjenme acomodar aquí el tripié Otra cosa que me preguntaron sobre la casita fue ¿Cuánto les costó? Dijeron que esa era la pregunta del millón de dólares ¿Cuánto nos había costado una casa así rodante? Las RVs o motorhomes, como les quieran decir O casas rodantes Varian en precio No todas tienen el mismo precio Depende de lo que agarres, es lo que te va a costar Hay unas más caras, hay unas muy baratas Ok Esta que nosotros conseguimos no es nueva Es de 1993 Yo soy del 92, este es del 93 Entonces si yo tengo 27 años Esta casita tiene 26 años Ok Esta casita por ser de ese año, del 93 Nos salió ¿Cuánto nos salió Fanny? 4200 dólares Ok Nos la querían vender en 4900 Nos la querían vender en 4900 Pero nosotros somos bien llorones Bueno, no llorones Pero nos gusta ahorrar Pues entonces Negociamos, negociamos Como todo comprador, ¿verdad? Todos los compradores negocian Y la pudimos bajar a 4200 Y ahí estuvo, dijo En 4200 nos la llevamos En 4200 se va Era porque habíamos hablado con la Tú y yo habíamos hablado con la señora antes Si yo había hablado con la señora Que era dueña de Star B Y yo le dije ¿Qué cuánto me aceptaba? Ella me dijo que 4200 Pues cuando llego a mirarla El esposo de ella No sabía que la dueña Me había dicho Que me aceptaba 4200 Entonces pues ya le enseñó Los mensajes de texto Y era como Ay, porque él quería 4500 mínimo Entonces dijo Bueno, pues ya habló mi esposa Está bien, se las dejo en 4200 Pues bueno No la llevamos, ¿verdad? Pero si agarran ustedes Una más moderna Más nueva Obviamente el precio va a subir, ¿verdad? Si agarran una 2016, 2015, 2019 Olvídense Pueden pagar 40,000, 50,000 dólares Por una Hasta 60,000 dólares Dependiendo de la clase que agarren ¿Ok? Otra cosa que deben de saber De estas casas Es una miniatura de casa Miren Aquí pueden mirar Que está la estufa Aquí está el microondas Ayer se los enseñé, ¿verdad? Miren, déjenme prender la estufa Para que miren que sí sirve Ay, miren Ahí está Para cocinar un huevito Ahí prendió la lumbre ya Y si está caliente El lumbre común y corriente Pues el de esa que quema Pues bueno Otra cosa que deben de saber De estas casitas Es que Pues como les digo Trae todo en versión chiquito Un baño chiquito Un refrigerador chiquito Una estufita chiquita Un microondas chiquito Una mesita chiquita Todo versión chiquita Una camita chiquita atrás ¿Verdad? La otra cosa que deben de saber Es que son vehículos pesados Y por lo mismo que son pesados Tienen que meter un motor grande Este motor que trae Esta camioneta Es un V8 7.5 Si no me equivoco De Ford Entonces Al traer un motor grande Ustedes saben lo que eso quiere decir Eso quiere decir Que va a comer bastante combustible Este vehículo Así como lo vieron ayer Y lo están viendo ahorita otra vez Da 10 millas por galón 10 millas Que vienen siendo como 20 kilómetros aproximadamente Por un galón de gasolina Que para en el mundo De los vehículos Se considera como un poco Un poco pesado En gasolina la verdad Pero pues tomen en consideración Todo el peso que están llevando Todo lo que están moviendo Tanques de agua abajo Tanques sépticos Todo, todo Todo lo llevan aquí ¿Verdad? Entonces pues Pensándole de en cierta manera No está tan mal La verdad 10 galones por Llevarte una casa contigo Digo 10 millas por galón Por llevarte una casa contigo Una casa chiquita Pues no está tan mal ¿Verdad? Entonces Ay Ayer también me preguntaron Noé Nada más miramos Una cama La cama de allá de atrás ¿Dónde van a dormir las niñas? Buena pregunta Dije yo ¿Verdad? Pues yo y Fanny Habíamos pensado Que las niñas Podían dormir en el piso Como perros ¿Verdad? Hay que se hagan bolita Mientras yo y Fanny Durmamos a gusto No, no se crean Esta casita Tiene 3 camas Ah, miren Aquí arriba Donde tengo el tripi Acomodado Ahí pueden mirar Que es una cama Si me retiro Van a poder mirar Miren Allá abajo Se mira La cabina Donde ve el chofer Y el copiloto sentados A ver Esperen un poquito Ahí lo miran ¿Verdad? Donde ve el chofer Y el copiloto sentados Y arriba es una cama Entonces Habíamos pensado Que esa cama Iba a ser de Zaira Tiene una escalera Ah, sí Tiene una escalera Una escalera Que está acá arriba A ver si la puedo poner ¿Me ayudas Fanny a ponerla? Bueno O si no yo la pongo Bueno Ahí la va a poner Fanny Ah, mi dedo Es que traigo Un tripié agarrado Y tenía el dedo Metido en el tripié Y cuando Fanny vino Agarré el tripié Me mordió el dedo En el tripié Porque apretó el tripié Ah, mi dedo Por eso es Pues bueno Déjenles enseñar Pues miren Tiene Esta escalera Esta escalera De bomberos ¿Cómo va? Ah, sí Acá está Y se pone aquí así Miren Se pone aquí Y Zaira ya ahorita La miró Y ya está lista Para subirse Súbete ya ya Vas para arriba Ok Habíamos pensado Que Zaira Podía dormir Habíamos pensado Que se podía dormir Allá arribita Y pues eso Iba a ser su cama ¿Verdad? Cierrala ya ya Close the curtains Close them Ok Ya hemos pensado Miren Ahí tiene su privacidad También Ahí ya todo el mundo Quiere su privacidad Ok Este iba a ser Dormirle a Zaira Yo aquí le voy a poner Una malla Para en caso de que se ruede Cuando esté dormida Pues no se caiga ¿Verdad? Desde luego Que el vehículo No se va a mover Cuando estemos durmiendo Obviamente estamos dormidos ¿Verdad? No se va a manejar Más que cuando estén Todos despiertos Pues nos sentamos Esta mesita Que está aquí Donde están mirando Que está mi rica Michelada ahí Esta mesita También se transforma En cama Ok Pero después les enseño Cómo se transforma Esa cama Pero no hay necesidad De usar esta otra A menos que Pues yo y Fanny Nos peleemos Y Fanny me corra De la cama Entonces pues me tengo Que venir a dormir Acá ¿Verdad? Habíamos pensado Que está ahí Allá arriba Y Aosí podía dormir Con nosotros Allá en el colchón Porque pues está Como muy apegada A Fanny todavía Pues bueno amigos Amigas Este era el tour No el tour Las explicaciones Que les quería dar De la casita rodante Algo más les quería decir Oh sí, sí, sí Me preguntaron Sobre la aseguranza Noé ¿Cuánto cuesta Un vehículo como ese? Volvemos a lo mismo Entre más nuevo El vehículo Más cara La aseguranza va a ser Pero yo les recomiendo Que si la van a asegurar Busquen un lugar De aseguranzas Donde Donde aseguren RV Déjenme siento aquí En la mesita En la mesita En el sillancito Yo les En la mesita mejor Yo les recomiendo Que busquen un lugar Donde aseguran RV Y les voy a decir ¿Por qué? Ok Un lugar que asegura RV Les va a dar Un mejor precio Que un lugar Que asegura vehículos Hace rato Nos metimos a internet Y Fanny encontró Una página ¿Cómo se llama Fanny? La página ¿Cómo se llame? Pues ¿verdad? Y este vehículo Nos aseguran ¿Por cuánto? 200 al año 200 dólares al año Ok No está nada mal Pero no estamos hablando De cobertura completa Estamos hablando De lo que el estado Te requiere Y lo que le nombran Under insured motorist Por si el otro Tiene aseguranza baja Y su aseguranza No te termina De cubrir a ti Tu aseguranza Responde por eso Entonces pues No está nada mal Por 200 algo dólares El año entero Está súper barato Bueno en sí Yo pienso que está súper barato Yo creo que está Hasta más barato Que un carro Entonces pues bueno amigos ¿Qué más les quería decir? Sí déjenme les platico De la aseguranza Miren Nosotros tenemos Tres vehículos Ustedes ya los conocen El Viro de Fanny Una Ben En la que nos paseamos A veces Y tenemos también Un Jeep En el que yo me paseo En el desierto Pues Suele suceder Que teníamos aseguranza Aquí local Habíamos sacado aseguranza Aquí en un En un lugarcito Aquí que se llama Access Insurance Ok Así se pronuncia Access Insurance Ok Pues bueno Habíamos sacado aseguranza Ahí para el vehículo Para los vehículos Y la aseguranza No sé ya Fanny Le puedes bajar Un poquito el brillo Es que como que me encandila Es que Fanny Me está usando con un foco Y como que siento Como que el sol Me está pegando en los ojos Pues bueno La aseguranza Ahí para los tres vehículos Nos salía ¿En cuánto Fanny? En ocho millones de dólares En ocho millones de dólares Por mes No sé ¿En cuánto? Muchísimo Como 160 Como 160 dólares Por mes Por tres vehículos Entonces a mí se me hacía caro Pero yo no renegaba Me quedaba calladito Ustedes saben Como todo niño bueno Me quedaba calladito Le dije a Fanny Fanny ¿Por qué no buscamos Otro lugar? Y bueno Acordamos que íbamos a buscar Otro lugar Pues nos pusimos a buscar Otro lugar Y nos encontramos Otro lugar ¿Cómo se llama? Sunrise Insurance Suncoast Insurance ¿Ok? Nos lo encontramos En internet Este lugar Nos dio la misma cobertura Que el lugar antiguo Nos daba ¿Ok? Por los tres vehículos Y a que no saben Cuánto nos va a cobrar Por tres vehículos Nos va a cobrar 54 dólares Por los tres vehículos Era como ¡Oh! ¡Qué barato! La verdad ¡Qué diferenciota! Entonces yo ya Yo cuando compramos El RV Este de la casa rodante Yo le dije Fanny Fanny Creo que vamos a tener Que vender uno De los vehículos Y yo me apunté A vender el Jeep El que es mío Le dije Porque ya se me hace Un poco costoso Pagar aseguranzos Sobre cuatro vehículos Yo me imaginé Si nos están cobrando Como 160 Por los tres vehículos Que tenemos ahorita Al agregar el RV Nos va a salir arriba De 200 dólares Por mes Entonces le dije Fanny Fanny Creo que vamos a tener Que vender mi Jeep Y pues ni modo Se acabaron las idas Al desierto ¿Verdad? Porque ya no voy a tener Carro con 4x4 Y me entristecí Mucho por dentro La verdad Estaba muy deprimido Pero ahora que ya agarramos La aseguranza muy barata Pues yo creo Por los cuatro vehículos Mañana cuando aseguremos El RV Les dejo saber En cuanto nos salió Asegurarla Pero yo creo que Ahora que aseguremos Los cuatro vehículos Van a ser como Ciento ¿Qué? 110 dólares Si acaso 100 dólares Por los cuatro vehículos Por mes Pues ya no está tan mal ¿Verdad? Ya estoy teniendo Segundos pensamientos De mejor quedarme En mi Jeep Para cuando ande Por aquí local Pues me puedo pasear En él ¿Verdad? Entonces amigos Otra cosa que les quería decir Ya sé Ya sé Y se las voy a decir Antes de que me empiecen A reclamar Ustedes miraron Ahorita cuando les enseñé En la mesa Que tenía una michelada Aquí ¿Ok? Y ya sé Ya casi los puedo oír Algunos que me van a decir Noe No puedes tomar Adentro de vehículos Ya revisé Tienes que revisar Obviamente tienes que revisar Las leyes ¿Verdad? Es completamente Legal Tomar dentro De un RV Pero tiene sus condiciones Hagan caso Pongan atención ¿Ok? Pero no me hagan mucho caso Revisen las leyes De su De su estado Y de su ciudad Y de su condado Donde quiera que ustedes encuentren Es completamente Legal tomar Dentro de un RV Cuando el RV Este estacionada No puede estar en movimiento Tiene que estar estacionada Tiene que haber al menos Otro conductor Que pueda conducir el RV En este caso En este caso Fanny ¿Ok? Yo la conduzco Pero obviamente Yo cuando tomo O algo así No puedo conducir Entonces en este caso Fanny es la otra conductora Antes de que el RV Vuelva a empezar a moverse En movimiento Que van a transportarse De un lugar No puede haber Contenedores de alcohol Dentro del vehículo Del RV Puede haber contenedores cerrados Pero no contenedores abiertos ¿Ok? Entonces pues obviamente Si ya se estacionan En algún lugar por la noche Y aquí vamos a pasar la noche ¿Verdad? Bueno Y si quiere tomar su michelada Tómesela Siempre y cuando Haga otro conductor Otra persona Que pueda conducir el RV Y recuerde tirar sus botes Antes de que el RV Vuelva a estar en movimiento Y si usted está tomado Pues usted no maneje Deje que el otro conductor conduzca Entonces amigos Ya les explico Estas son cositas Que les quería explicar Del RV Están muy cómodas La verdad Queremos Pasar unas cuantas noches Aquí antes de salir a viajar Y creo que cuando comencemos A viajar Lo vamos a hacer Al principio local Aquí dentro del estado De Arizona Porque queremos mirar Que tan buena nos sale El RV Que no nos vayas ahí Con problemas Queremos experimentar Aquí cerquitas primero En caso de que se nos llegue A descomponer Pues Pues estamos local Aquí ¿Verdad? No estamos en otro estado Que tiene una grúa Que traernos hasta acá Entonces Los primeros viajecitos Espérennos aquí locales Dentro del estado De Arizona Ya cuando le agarremos Confianza al vehículo Ahora si ya le damos Lejos ¿Verdad? Algo más les quiero decir Sobre estos vehículos Pues están muy bonitos La verdad están muy cómodos Si usted se va a comprar uno Yo altamente le recomiendo Que se compre uno Porque Es libertad La verdad Te vas a donde quieras A donde quieras Y llevas tu vehículo contigo Es como llevar tu casa contigo Te estacionas Tienes todo lo que ocupas Y pues te la vas a pasar Y vas y compras comida ¿Verdad? No tienes que llevar toda la comida Para un viaje Donde quiera Hay tiendas Entonces amigos Ya les platico Ya me vieron Ya les enseñe la casita Una vez más por dentro Sin Pues ¿Cómo se podría decir? Como sin Un poco más de luz ayer Un poco más de luz que ayer Ya ven que ayer Tenía muy poquita luz el video Pero miren Aquí está otra vez La recámara Como le quieran decir Bueno Pues no está tan grande La recámara ¿Verdad? Pero pues está muy bien ¿Está muy bien tamaño? Sí Acá atrás Eso que están viendo ahí Es una salida de emergencia En caso Ahí pueden mirar Aquí dice Exet En letras rojas Y tiene esas palanquitas rojas Esas palanquitas se levantan Y el vidrio se reempuja para afuera Y ya pueden salir Por ahí En caso de que La salida de enfrente Este Pues no sé Este ocupada por algún accidente O algo Pues se puede salir por acá ¿Verdad? El closet ¿Cuál closet? Dice Fanny Que el closet Oh Dice Fanny Que les enseño el closet A ver Vamos a mirar el closet ¿Ok? Oh sí Aquí está el closet Miren Para meter ahí adentro La ropa Y cosas así Los ganchos Ah sí Ahí hay ganchos arriba Entonces amigos Pues ya les enseño Este fue otro Pequeño tour Aquí es el lavamanos Miren Creo que ya se los enseñé ¿Verdad? Pues aquí es el lavamanos Este fue otro pequeño tour De la casa por dentro Si tienen alguna pregunta Que no les contesté Ni en este video Ni en el anterior Háganmela Cuando tenga tiempo Yo se las contesto Y se las contesto A lo mejor que yo sepa La verdad ¿Ok? Me falta experimentar Un poco viajando En este vehículo Pues para poder Dejarles saber Como él ¿Verdad? Pero pues eso Ya se los dejo saber Más adelante Bueno amigos Es todo por hoy Nos vimos hasta la próxima Me voy a sobar mi dedito Que Fanny me aplastó Ahorita con el tripié Y ahí nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!